OTV, Televisión, Nuestra Vida, Nuestro Canal Desde el Congreso de la República de Colombia se están apoyando las diferentes directrices y estrategias para mitigar el contagio del COVID-19 en el país. ¿Qué tal? Un cordial saludo, pues el Departamento Nacional de Planeación dio un balance de cómo van los programas de ayuda económica generados durante estos tiempos de pandemia justamente para alivianar la carga económica generada durante este aislamiento obligatorio. Estos dos programas sociales se sumaron a los ya existentes en el país y rápidamente entraron en vigencia para dar una mano a quienes más lo necesitan y más en este tiempo de crisis. De aquí a la próxima semana llegaremos al primer millón de hogares. La segunda semana de mayo arrancará el segundo giro de esa devolución del IVA, que son 75 mil pesos nuevamente a ese millón de hogares. Cada dos meses recibirán ese giro. El segundo programa al que quiero hacer referencia es Ingreso Solidario. Diseñamos un programa para llegarle a tres millones de hogares en cuestión de días. Con eso complementaremos el primer giro que esperamos hacerlo en los primeros días de mayo y luego llegará un segundo giro. Ante esto, senadores del país alzan su voz para compartir su opinión con los colombianos. Ingreso Solidario y la devolución del IVA son una manera de atender esta pandemia. Significan un gran avance en términos de equidad. Inconvenientes en las bases de datos siempre hay. El margen de error que tienen estas bases de datos, según el Banco Mundial y otros organismos multilaterales, están en el 4%. La base de datos de Ingreso Solidario tiene un error del 1%. Y eso no significa que se les giraran los recursos. Porque hay que recordar que los bancos, para poder girar, tienen que girar a personas que existan, cuyo nombre coincida con el número de cédula y con la cuenta. Congresistas como Álvaro Uribe, Horacio Serpa, David Barguil, entre muchos otros, también han respaldado desde el Senado estos programas, resaltando su importancia para combatir el estancamiento de la vida productiva en esta emergencia. Según lo confirmó el DNP, ya inició la segunda etapa de Ingreso Solidario que finalizará a principios de mayo con los 160 mil pesos. Luego, se iniciará un segundo giro por 80 mil pesos. De otra parte, la devolución del IVA, también a mediados de mayo, iniciará su segundo pago del año. Desde Bogotá, les informó Paula Osorio.